Andrea Levy es sin duda uno de los nombres propios del Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez Almeida. Así pues, Levy es conocida por ser la responsable del área de gobierno de cultura, turismo y deporte. Una sección que sin embargo ha quedado bastante desatendida por la delegada ya que ha desaparecido públicamente. Y es que muchos son los que echan en falta más acción por parte de Andrea Levy sobre todo ante los medios de comunicación y ante la sociedad madrileña. Una situación que podría hacer que el Ayuntamiento de Madrid de cara a las municipales de 2023 empiecen a plantearse la posibilidad de eliminar por completo a Andrea Levy de las listas del Ayuntamiento y buscar una sustituta que pueda llevar a cabo las acciones de Andrea Levy en el gobierno. Pues bien, esta situación podría afectar directamente a la mujer que ven a mis espaldas, a Almudena Maillo, la que actualmente es la responsable de turismo del Ayuntamiento de Madrid. Una mujer que está directamente bajo las órdenes de Andrea Levy y que lleva actuando estos últimos años sin pena ni gloria dentro del Ayuntamiento de Madrid, sobre todo en una sección tan importante como es el turismo de la capital española. Un paso muy poco significativo dentro del Ayuntamiento de Madrid que podría acabar provocando que Almudena Maillo también se vea afectada por la salida de Andrea Levy e incluso acabe siendo ella misma la que salga del Ayuntamiento de Madrid. Una situación que desde luego pondría en el punto de mira al sector del turismo dentro de la capital española, uno de los más importantes, sobre todo en estos momentos de plena crisis económica, siendo el turismo uno de los grandes factores económicos de Madrid y sobre todo después de una pandemia del coronavirus en la que el turismo parece estar recuperándose, eso sí, todavía sin llegar a niveles prepandémicos.